¡Hola! ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos cuáles fueron las 10 películas que estuvieron en el Top 10 de la taquilla nacional de las carteleras mexicanas. Estas fueron las 10 películas más populares y este fin de semana hubo muchas sorpresas. Como se habrán dado cuenta los que siguen este show desde el principio, rara vez entro en los aspectos financieros de las películas porque una, no soy un economista y dos, no soy un economista. Y usualmente me gusta solo enfocarme en la popularidad de las películas, no necesariamente en su ingreso económico o financiero, pero en esta ocasión cuando entremos a desmenuzar la tabla voy a hacer unas cuantas menciones que creo son importantes de resaltar. Pero en fin, ya llegaremos a todo eso, como siempre me gusta comenzar esta sección haciendo un pequeño flashback viajando al pasado, montando la máquina del tiempo y regresar al 25 de marzo pero del 2011. Que películas estrenaban una fecha como esta pero hace 10 años, hubo bastantes así que amárrense los cinturones y empecemos este viaje al pasado. Primero comenzamos con dos películas para el público infantil y el público adolescente, tenemos la animación Nomeo y Julieta o Nomeo en Juliet que es como esta versión animada de Romeo y Julieta pero con, lo adivinaron, Nomos, Nomos de Jardín. Por otro lado tenemos Nunca Digas Nunca y no la película de James Bond sino este concierto documental, nunca lo vi, no voy a mentir, nunca lo vi, pero Justin Bieber hace 10 años, antes de que se le botara el chango pues tenemos ahí su película Never Say Never. Ahora vamos a pasar a las tarifas un poco más adultas, tenemos la película de Woody Allen Whatever Works protagonizada por Larry David y Evan Rachel Wood o al menos son los que salen en el póster aunque no son los que salen primero acreditados en el título pero bueno nunca la he visto, es de mis pequeños blind spots en la filmografía de Woody Allen y por otro lado tenemos Fair Game también de Doug Lyman con Naomi Watts y Sean Penn pero, pero, ¿qué les parece si mejor hablamos de la película? La película que yo claramente recuerdo haber adquirido mi boleto en Plaza Carrusel, los que no viven en Tijuana no van a saber de qué estoy hablando pero recuerdo haber ido a Plaza Carrusel, adquirido mi boleto en taquilla y sentarme en medio de la sala para ver la obra maestra de un director que 10 años después sigue dando de qué hablar, nada más y nada menos que Sucker Punch de Zack Snyder una película que me dejó boquiabierto mientras la vi en el cine, una de mis experiencias favoritas en salas y me da gusto, me da emoción que Zack Snyder siga siendo relevante con su Snyder Cut, con su Liga de la Justicia así que hace 10 años nos entregaba su visión retrofuturista, fantástica una película menospreciada por muchos pero adorada por los que sabemos de cine y ahí tenemos el último estreno de aquel fin de semana pero bueno, ahora sí vamos a pasar a la tabla, a lo que todos están esperando estas fueron las películas que se estrenaron este fin de semana o más bien que estuvieron dando vueltas en el top 10 de taquilla en número 10 Wonder Woman desaparece por completo para ser reemplazada por Monster Hunter que desciende dos peldaños del 8 al número 10 y esta película de Sony Pictures parece que está cercana a desaparecer hago la mención de Wonder Woman porque a pesar de que no lo indico en pantalla Wonder Woman sale de la tabla con 100 millones de pesos alrededor de los 100, 102 millones de pesos cada página, cada sitio reporta diferentes números es una película que estuvo 13 semanas en cartelera y durante esas 13 semanas recaudó alrededor poquito más de 100 millones de pesos y repito, esto va a ser relevante un poco más adelante en noveno lugar la película que más peldaños descendió esta semana en la tabla es Caos el Inicio o Caos Walking con Daisy Ridley y Tom Holland desciende cuatro peldaños del quinto, se va hasta el noveno después de un mes en cartelera, también cercana a desaparecer pero bueno, fue bueno mientras duró y es de las pocas que ahorita hay en la tabla que he tenido oportunidad de ver en mi opinión bastante recomendable pero supongo que su tiempo de vida en la tabla está por extinguirse en octavo lugar tenemos una película que también va a ser relevante a la conversación de este momento porque The Croods 2, una nueva era a pesar de que asciende del noveno al octavo lugar sube un peldaño en la tabla subió poquito ligeramente en las preferencias del público es una película que tiene 16 semanas si se acuerdan durante los episodios pasados la película que había durado más semanas en cartelera había sido Greenland o el día del fin del mundo que estuvo 17 semanas en cartelera 17 es, no sé si sea un récord o no no he hecho esa investigación pero 17 semanas en el top 10 es bastante bueno Croods no está muy lejana a alcanzarla pero lo interesante es que Greenland durante esas 17 semanas hizo 74.9 millones de pesos 74.9 ni siquiera llegó estuvo a 30 de alcanzar el récord de Wonder Woman y The Croods que tiene 16 semanas ahorita está en el 81.7 entonces estábamos hablando de una película que estuvo 17 semanas y apenas alcanzó los 74.9 tenemos ahorita en el top The Croods que después de 16 semanas tiene 81.7 y repito Wonder Woman desapareció con 100 también después de 16 semanas y por qué es importante todo esto y por qué son importantes todos estos números bueno, ya llegaremos a eso continuemos en séptimo lugar tenemos The Little Things o Pequeños Secretos después de 3 semanas se mantiene por segunda semana consecutiva en séptimo lugar se aferra a su posición esta película también es The Warner Bros. Pictures tenemos en sexto lugar Descendiendo Dos Peldaños la semana pasada estuvo en 4 ahora acá está el número 6 esta película dos veces nominada al premio de la academia pues desciende Dos Peldaños del 4 hasta el 6 después de 3 semanas este es de Imagen Films y la película que toma su lugar o que asciende más bien un peldaño del 6 al 5 es otra animación irlandesa llamada Oops La Aventura Continúa es una secuela para una película que salió en el 2014 2015 me parece pues bueno Oops La Aventura Continúa como el título lo sugiere es la continuación de una historia pues digo esta animación En cuarto lugar tenemos otra película de Warner Bros. Pictures descendiendo dos posiciones del número 2 baja hasta el número 4 después de 6 semanas un mes y medio tenemos Tom & Jerry después de haber reinado casi por un mes o poquito más de un mes en el número 1 pues bueno ya está cayendo hasta el número 4 En tercer lugar una gran sorpresa y sigo sin verla y tengo un montón de ganas de verla pero no me he dignado a ir a verla juega conmigo juega conmigo esta película mexicana realizada por el director argentino Adrián García Bogliano esta película de terror juega conmigo de videocine después de 3 semanas desde que debutó se ha aferrado al tercer lugar eso me parece algo positivo y significa que México está sediento de películas de terror y están apoyando pues el producto local ¿no? porque se han dado cuenta también durante la historia de este programa o la breve historia de este show películas de terror han entrado y salido pero esta es la primera mexicana que se estrena en ese periodo de tiempo y en segundo lugar descendiendo un peldaño la semana pasada fue la número 1 ahora desciende al 2 una posición de Marchman o el protector protagonizada por Liam Neeson esta película es de cima y repito en su segunda semana cae un peldaño del 1 al 2 y ahora sí vamos a hablar del rey de los monstruos rey de taquilla rey de la tabla o más bien tenemos a dos reyes disputándose el trono tenemos al rey Kong King Kong contra Godzilla Godzilla vs King Kong esta película de Adam Wingard la tercera parte en esta nueva saga de Legendary su versión o su adaptación ¿no? del monstruo japonés Godzilla pues tenemos Godzilla vs Kong en primer lugar como era de esperarse esta es de Warner Brothers Pictures y repito es el gran estreno y es la gran película que devota en número 1 ahora ¿por qué estuve mencionando todos estos números a lo largo de la tabla? es porque es una película en un fin de semana recaudó 133.1 millones de pesos 133 que son 30 millones más que lo que hizo Wonder Woman en 16 semanas y lo que The Croods y Greenland tampoco pudieron alcanzar en 17 semanas y como lo mencioné al principio del show yo no soy economista usualmente no me interesan los aspectos financieros del top 10 porque al final yo no gano nada ya habrá expertos allá afuera que hagan esos análisis a lo que yo quiero llegar con todo esto o el aspecto social o cultural que me interesa más de todo esto es que es el primer fin de semana desde que estamos en pandemia o que estamos saliendo ya de la pandemia de algún modo donde se siente como un fin de semana casi normal de estreno como solía ser en el lejano 2019 o los primeros meses del 2020 cuando la taquilla estaba saludable y la gente iba a los cines y confiaban en los cines y se arriesgaban a sentar sus traseros en las salas pues bueno esta película repito en tan solo un fin de semana logró hacer lo que muchas películas no lograron recaudar durante muchos meses podrá ser la particularidad de que es Godzilla contra King Kong la tercera parte una película muy esperada podrán ser muchas cosas muchos fenómenos tal vez no se vuelva a repetir dentro de muchas semanas o quien sabe pero yo lo quería mencionar solo como una señal de que posiblemente la gente ya está saliendo y ya está ansiosa de regresar al cine y van a empezar a confiar y retacar todas estas películas espectáculo y también significa que a lo mejor más compañías más estudios van a verlo como una señal de que pueden estrenar sus películas en cines y al final esa es la intención de esta cápsula y de este programa celebrar las películas que están en el cine y las películas que la gente decide ir a ver entonces pues también es señal de que este show va a continuar porque me interesa ver también cómo progresa esta historia y los invito a que ustedes también se suscriban y me den follow y sigan viendo las próximas ediciones de este show para que vean cómo se desarrolla esta historia pero bueno ya me extendí demasiado tal vez sea un show un poquito más largo que los habituales pero si quería mencionar todos estos asteriscos y hacer todas estas menciones pero en fin Godzilla vs King Kong es el rey de la taquilla en este momento veremos cómo progresa las próximas semanas esto concluye el Top 10 México de esta ocasión nos vemos para el próximo martes